¡Sí, señor! El olor ha ganado, costales de mota y el cantar de los gallos En frijoles de agua y sal, mis padres se dieron crianza No ocupé más de un buen catrack y una cobijona para las heladas Y cuando gustaba el calor, al macizo en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la boda, comprar buenos carros Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo, no me lo he robado Dos cerros forrados, con la mota en reña, costales llenando Ranchera y enamorada como mi abuela En un racer o a caballón o una troca ganadera Me pendejo el cielo, vivo el negocio, la brecha por la carretera Y si ando en fiesta, nomás con pleitos, la que ni me espera La virgen de Guadalupe, con San Judas en el pecho Es cierto que soy creyente y aunque soy muy pleo También soy muy seria, si se han preguntado Por lo enamorada, viene de mi abuela Con orgullo digo soy de rancho y si visto de marca no olvido el pasado Los mejores consejos de un viejo muy agradecido Mi padre adorado, el cerro es testigo Entre los finales, yo me lo he rifado Pero también me gustan las marcas, vestirme a la boda, comprar buenos carros Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo, no me lo he robado Dos cerros forrados, con la mota en reña, costales llenando Mmmmm Mh 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 Me